¡Hola a todos! Los invito a que se suscriban, le pongan like y me pongan todos los comentarios De lo que quieran que yo les platique, les cuente, les enseñe Estamos hoy aquí en mi closet, hace mucho frío Les voy a enseñar mis tres básicos de abrigos que para mí es importante tener en el closet Voy a hablarles más del color y del diseño Este abrigo blanco me lo pongo muchísimo Porque siento que el blanco es un color muy bonito para invierno, muy elegante La verdad es que luego uno que tiene pompas grandes, pues se enfrían Entonces a mí me gusta que me tapen la pompa Porque la verdad sí me da mucho frío en invierno en las pompas Me compro de este tipo de abrigos mucho, de hecho los tres que van a ver son así, en ese mismo corte Entonces el blanco es básico, muy elegante Esto ya lo voy a poner acá, la verdad luego lo cuelgo Me puse de negro así para que vean el abrigo Lo pueden combinar obviamente de muchas formas Pero bueno, me encanta el animal print Y me encanta el leopardo, sobre todo los animal prints Entonces, pues aquí tienen este Que me encanta también que tengan bolsas Me importa mucho que tengan bolsas Porque precisamente entre que metes el celular o la mano se enfría o lo que sea Está padre que tenga bolsas Generalmente también yo los busco que tengan un poquito de espacio No me gusta que estén tan pegados Porque me gusta ponerme un suéter y luego el abrigo Porque soy súper friolenta Entonces aquí tienen la segunda opción Algo de animal print en tu closet ¡Siguiente! Este color verde Les recomiendo Así como obviamente tienen que tener uno blanco o uno negro Y decida porque son los colores básicos Agarren uno de un color como exagerado De un color que sí se vea O sea que te vean y digan Mira ahí viene la del abrigo verde Esa Porque también hay que divertirse con los colores Y ahora ya vienen abrigos en todos los colores Entonces un abrigo como este Que por supuesto tapa la pompa Súper abrigado Me gusta que es aguado Porque sí es delgadito Pero le meto una camisa de estas Un suéter, una bufanda Y luego encima el abrigo Ya estoy hablando de mucho frío Pero bueno Ya les dije que soy friolenta Este tiene como estos adornos padres La verdad es que abrigos como estos tres que les enseñé Pueden ir al centro comercial Y en cualquiera de las tiendas que estén ahí Encuentran abrigos padres Y de buen precio Tampoco tienen que invertirle muchísimo Ahí les va Me doy la voltecita Y ya acabamos Nos vemos A la próxima Los quiero, las quiero Y nada, aquí seguimos